Evelio Rosco Romero, Director Regional, Corporación Fondo de Prevención Vial. Hoy nos encontramos en la Secretaría de Transporte y Tránsito de la Ciudad de Medellín en una conferencia del Régimen Jurídico de Tránsito, conferencia que estamos ofreciendo en diversos organismos de tránsito del país y hoy con la alianza que tenemos con la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín en una capacitación dirigida a todos los funcionarios de la Secretaría intentando con ello tener en los funcionarios una formación, una capacitación, una actualización de todas las normas sobre tránsito para que de esta manera haya una mejor atención a todos los ciudadanos y haya un mejor ejercicio de la labor que realizan en el caso de los agentes de tránsito o en el caso de las oficinas jurídicas en alguno de los espacios técnico, administrativo, de control en todos los espacios que tenga la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín. Es un aporte de la Corporación Fondo de Prevención Vial en los trabajos enmarcados en la campaña de inteligencia vial.